Estamos en comunicación con Agustín Giolo, él es politólogo, integrante del CEPA. En esta oportunidad vamos a hablar con él sobre un informe reciente que han sacado sobre la situación fiscal en la provincia de Mendoza, donde hablan sobre ingresos, gastos y resultados a febrero de este año. El informe tiene dos grandes partes. En una primera parte analizamos la recaudación tributaria provincial a febrero de este año, es decir, que impuestos ha logrado cobrar y recaudar la provincia de Mendoza, el estado provincial, que son impuestos provinciales. Por otro lado, en una segunda parte analizamos ingresos totales, ahí provinciales y también nacionales, comparamos eso con los gastos, entonces para tener un panorama de la situación fiscal global a diciembre de 2023. El primer dato y el más importante, el más relevante a tener en cuenta es que si nos paramos en febrero, Mendoza, por tercer mes consecutivo, tiene una caída en su recaudación tributaria real interanual, es decir, comparando con el mismo mes del año anterior y descontando la inflación. Fíjate que hasta durante 2023 todos los meses tuvieron recaudación superior al mismo mes del año anterior, salvo creo que abril, si no me equivoco, fue el único mes en que eso no sucedió, pero era una tendencia positiva. Eso se interrumpe en diciembre, en diciembre la caída es de en torno al 10%, se profundiza un poquito en enero y ya en febrero la caída es de más del 12%. Esa caída en la recaudación explica principalmente ingresos brutos, que explica el 77% de la recaudación total y entonces tiene una caída de ingresos brutos que hace que la recaudación total se vea perjudicada. Pero no es el único que cae, caen todos los impuestos, por ejemplo el impuesto automotor y el inmobiliario también tienen caídas. Ingresos brutos se paga en función de la facturación que tienen las distintas empresas, comercio o el sector que sea, comercio es quizá el que más rápidamente siente el impacto. Entonces, como lo que tributa es eso, el nivel de facturación es un impuesto que está fuertemente atado o influido de manera muy directa por el nivel de actividad económica que hay. Esa es justamente la situación que explica esta caída en la recaudación. Hay un ciclo recesivo que se inicia en diciembre o que se profundiza en diciembre a partir de la devaluación del casi 120% y la inflación que eso genera genera una licuación de ingresos que termina, digamos, por desacelerar y profundizar esa situación de recesión. Entonces, en términos fiscales hay un correlato de esto que es esa caída en la recaudación. Ustedes también hacen mención en relación, creo que esto ya corresponde más a la segunda parte, de que en diciembre hubo como la primera caída en ese primer mes. ¿Y cómo hizo el gobierno en la provincia para poder suplir, digamos, no contar con esos recursos para poder cubrir los gastos? Digamos, ¿cuál es la situación que analizan en ese momento? Claro. Ahí, primer tema es que hay una caída en los ingresos, si nos vamos ahora a diciembre, ¿no? Si tenemos una caída en los ingresos de la provincia, porque ahí está en tanto la recaudación provincial, que cae en torno al 23%, y los fondos provenientes de Nación caen en torno al 19%. En promedio, 21% de caída de los ingresos. El gobierno provincial lo que intenta hacer, al parecer se anticipa a esta caída que está habiendo, intenta contrarrestar eso achicando el gasto. Tiene una contracción muy fuerte del gasto, del 28%. Entonces, intenta de esta manera achicar el déficit, pero no logra llegar al equilibrio. Hay déficit fiscal de todas maneras. Algo importante a resaltar ahí es que la forma que tiene de achicar el gasto del gobierno provincial es, primero que nada, a través de personal. Es decir, los aumentos salariales a los empleados estatales son muy por debajo de la inflación. Eso se traduce en una caída, en términos reales, muy grande. En segundo lugar, hay una caída en cuanto a las transferencias que la provincia hace hacia los municipios. Esto está afectado por la caída de la coparticipación, pero también por la caída de la recaudación de impuestos provinciales. Y en tercer lugar, también hay una caída muy fuerte en la inversión en obra pública. Como decía, aún haciendo estas cosas, estas medidas, no logra evitar el déficit fiscal. Y eso obliga al gobierno provincial a hacer uso principalmente de lo que se llama el remanente de ejercicios anteriores, que es el ahorro que había hecho años anteriores cuando había tenido Superávit. Eso le permitía un ahorro y entonces se termina usando esos recursos para cubrir este faltante. Y en segundo lugar, hay un pequeño recurso, digamos, al uso del crédito público, el endeudamiento. Es importante ver que, a pesar de esa contracción del gasto, hay déficit y que para cubrir ese déficit se recurre a ahorro anterior y al endeudamiento. Pensaba mientras hablabas y me preguntaba, digamos, un poco en relación a esto, que es cómo poder caracterizar también una situación general del país que claramente se ve, digamos, afectada en los hogares, pero que también repercuten, digamos, en las actividades productivas, comerciales en general. Y bueno, cómo eso de alguna manera también repercute, ¿no? Digamos, cómo qué importante es tener en cuenta, digamos, cómo las medidas macroeconómicas a nivel nacional también afectan a la provincia. Sí, mira, hay algunos pequeños datos, digamos, como para pensar esto que decís. Un elemento es cómo esa presión cada vez más fuerte sobre los bolsillos de las familias hace que caiga la recaudación. Digo, el Estado provincial nota una caída en la coparticipación que viene de Nación, pero también una caída, como decíamos al principio, de la recaudación. Y eso tiene que ver, primero que nada, con que hay menos consumo y con que lo que se puede comprar es menos. Entonces se prioriza comprar lo básico, ¿no? Pero también hay caídas, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario y el automotor, que son impuestos patrimoniales. La caída de eso a nosotros nos está dando la pauta de que lo que está pasando es que no se está pagando, digamos, el impuesto. Se está priorizando la compra en el súper o la cuota en el colegio y no el pago de un impuesto que quizás se posterga para después. El otro fenómeno que pasa, y por supuesto que tiene que ver con esto también, es cómo el ajuste del gasto por parte del Estado provincial, en este caso, genera que haya menos dinero en los bolsillos de las familias, sobre todo, por ejemplo, de quienes trabajan en el Estado provincial. Docentes, personal de la salud, de la seguridad también, la policía, bueno, y muchas otras personas de la administración. El Estado es un gran empleador, uno de los principales empleadores en la provincia, y eso repercute, entonces, en que hay una masa de gente, digamos, que tiene menos plata en sus bolsillos y, por lo tanto, menor capacidad de consumo. Y eso termina repercutiendo en menor facturación, menor pago de impuesto, por ejemplo, de ingresos brutos. Entonces, es un círculo vicioso que se retroalimenta y, entonces, tenés caída en la recaudación que hace que el ajuste que hace el gobierno provincial para evitar el déficit no le alcance. Con esta caída, al ritmo que va, no va a haber ajuste que alcance para evitar el déficit. Los ingresos de que dispone Mendoza, el Estado provincial, tienen dos orígenes. Por un lado, lo que recauda Mendoza en cuanto a impuestos y también ingresos no tributarios como las regalías y otros. Y, en segundo lugar, los de origen nacional, que tiene que ver fundamentalmente con la coparticipación, la famosa coparticipación federal que se está discutiendo tanto últimamente. Históricamente, para Mendoza, esos recursos de origen nacional han representado alrededor del 52-53%, siempre por encima de la mitad. O sea, siempre representaron más los nacionales que los de origen provincial. Pero, a partir de la pandemia, esa tendencia se profundizó y no se ha revertido, digamos. En los últimos años, se han ubicado, en promedio, alrededor del 57% de los recursos totales. Y, bueno, eso habla también de una profundización de cierta dependencia de esos recursos provenientes de nación. Y, para finalizar, porque por ahí, me imagino que nuestra audiencia va a decir, bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Pero, bueno, ¿cuál es, digamos, un poco la importancia de poder analizar estos datos en este momento? Bueno, o en términos generales, digamos. ¿Qué información en general nos permite ver? Bueno, es importante, tiene que ver con la capacidad del Estado para funcionar, para llevar adelante acciones de política económica. Tiene que ver con la capacidad del Estado para, por ejemplo, llevar adelante la obra pública, que es muy importante, dinamiza la actividad económica. Yo ahí recién decía de qué manera el Estado provincial logra ajustar ciertas variables del gasto y, por ejemplo, ahí se ve de una manera bastante directa cómo eso impacta en la vida cotidiana de las personas que, porque tiene que ver con un ajuste sobre el salario en términos reales, quizás se ve en términos nominales un aumento, pero siempre muy por debajo de la inflación, y un ajuste en cuanto a la obra pública. Entonces, tiene que ver mucho, en gran medida, con la vida cotidiana. Otro elemento que no hemos mencionado pero que es muy importante es cómo el Estado, el Gobierno Nacional, intenta ajustar, recurriendo a dos metáforas muy gráficas, como las denomina el propio presidente, la motosierra y la licuadora. Digo, la licuadora tiene que ver con cómo la inflación licúa los ingresos y hace que cada vez podamos comprar menos. Pero, por otro lado, está la famosa motosierra, que, bueno, es importante ver a dónde corta y a dónde no. A dónde está recortando tiene que ver justamente con estas cuestiones, con la paralización de la obra pública. Un ítem muy importante es, en el caso de los docentes, por ejemplo, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un recorte liso y llano al salario. Entonces, bueno, tienen todas estas complejidades, pero también este impacto sobre la vida cotidiana.